...conocido del estado del córner, en fin, córner en court, milla, Eusebio, centrada de Eusebio, rebucha la defensa, Robert Koeman, Koeman pero a Robert de buena posición, Robert dribla y el gol de Robert, que puja al marcador. Jugada preciosa, pared perfecta entre holandés y Robert y el segundo gol puja al marcador en el minuto 22, 23 también, minuto 23 de la segunda parte, aquí tenemos la repetición, pared perfecta entre Koeman y Robert y el otro Robert, el portero de Eusebio, el dribla al Levertí, y en la cama izquierda coloca el 0-2 al marcador, difícil, difícil se le pica ya al Atlético de Eusebio, para poder traure el gol positivo de este partido. La jugada ha segut perfecta, pared entre Robert y el holandés Koeman, lo ha visto muy bien si tiene una repetición, toca a Robert Arrere, como en que el veu la posición, y 73 contrarios, controla la cama derecha, dicha de Rere, Robert, y después en la cama izquierda, a porta guida, pica valor dins de la portería de PESA per el porter del Club Atlético de la zona.